Somos una empresa líder con más de 30 años de tradición en el mercado regional. Contamos con todos los estándares, normatividades y exigencias que nos rigen. Equipos en acero sinoxidable, personal altamente calificado y endotado. Son 20 años de tradición, llegando a muchísimos horarios y generando empleo y desarrollo al municipio de Santa Rosa. Cuartos fríos, carne fresca, aseo permanente. Por algo nos prefieren. Ganado de calidad, de tierra caliente. Todos los días se sacrifica para el abastecimiento al desarrollo del municipio de Santa Rosa de Cabal. En nuestras vitrinas, carnes fresca a toda hora. Un buen corte, una buena pesa digital. Buenas prácticas de manufacturas registrado con el sello en Pima. Puntos de venta. Carnes, frutas, verduras, huevos, la 26. Conocido como el bodegón. Ubicados en la carrera 14 con calle 26 esquina. Todas las carnes de res, cerdo, pollo y pescado. Chorizo Santa Rosanos. Fábala 27. Ubicado en la carrera 14 con calle 27 esquina. Fábala 20. Ubicados en la carrera 14 con calle 20 esquina. Horario de atención de lunes a lunes. De 7 de la mañana a 7 de la noche. Únicamente los domingos en el expendio de carnes El Bodegón. De 7 de la mañana a 7 de la noche. Somos directos por compras. Si te llegas a olvidar de uno de nuestros nombres o puntos de venta de nuestros expendios de carnes. No te preocupes. La solución está en tus manos. Desde tu celular. En la aplicación de YouTube. En la opción debajo del video. En ver más. Se encuentra toda nuestra información. Direcciones. Teléfonos. Página web. Pídelo a domicilio. Simplemente con palabras claves. Carnicerías en Santa Rosa de Cabal. ¿Dónde hay una carnicería en Santa Rosa? Teléfonos de carnicerías en Santa Rosa de Cabal. Etcétera. Ya mismo la solución está en ti. Ahora la inteligencia artificial está más cerca de ti. Estamos ocupando el primer puesto en este canal. Búscanos en YouTube y pídelo a domicilio. ¿Qué esperas? Carne fresca a toda hora.